Y estamos ya en la sección que dedicamos al autor, a Juan José Alonso Millán, autor español vivo con más obras estrenadas. Sí, y hoy retrocedemos al año 1962. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Regula, tiene una cosa en la garganta. Ah, sí, pero viene muy guapo, viene con una chaqueta azul estupenda. ¿Quieres que te dé un caramelito? Que tengo unos de miel muy buenos, ¿no? Vamos a ver si hablando se me pasa. Vale, ¿y si no cantamos? Si no cantamos algo, sí. Va, ¿en qué año estamos? Oye, que el 62, 1962, es un año estupendo para el teatro español, para los autores y también para el teatro extranjero, que como veremos luego, vino una serie de comedias importantísimas y todo se junta en el 62, como ya veréis, los estrenos tan importantes que estuvimos este año. Tengo que referirme, como siempre, al fenómeno Alfonso Paso, que aquí este año bate todos los récords de obras estrenadas, y porque estrenan 13 obras este año. Además, algunas de las obras, de luego, reconocido éxito. ¿Cuántas has dicho? 13. 13 obras, o sea, más de una obra por mes. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad. Otro día analizaremos el fenómeno Paso de aquella época, que es digno de que dé un estudio. Y además, sobre todo, la personalidad de este autor, que ahora empieza de pronto a enseñarnos otra nueva faceta que tenía en el mundo del teatro. Bueno, tiene comedias como Rebelde, de Vicente Parra, digo Vicente porque fue la primera comedia que hizo Vicente Parra el protagonista, y fue un gran éxito. Los Derechos de la Mujer, que lo hizo Concha Velasco, y también fue un éxito que duró mucho tiempo. Lo hizo Judith, conoce a su mujer, El final de la cuerda, La alegría de vivir. Otro éxito, vamos, imburrable, es Las que tienen que servir. Que era una comedia que en aquel momento era una sátira contra los americanos, y muy divertida, muy divertida, aunque los personajes eran todos un poco chapuceros, porque no se sostenía de pie ninguno, pero en cambio era un soignete que tenía mucha gracia y que dirigió muy bien Saigerevia. Trabajaba con Medur, trabajaba con Chavelasco, Agustín González, fue un gran éxito, tanto de estreno como que se eternizó las carceleras. El mejor mozo de España, que es una biografía sobre Lope de Vega, de progresión sospechoso, Un roto para un descosido, y aquí iba yo a obra. Estrena una comedia que se llama Sosteniendo el Tipo, en el Infanta Isabel. Bueno, pues esta comedia, el protagonista era él, como actor. Él debutó como actor en esta comedia Sosteniendo el Tipo, luego hizo varias comedias, también como actor. No es que pasara nada, pero sí había que tener en cuenta que este tío que escribía tantas comedias, le daba tiempo también para hacer una temporada. No llegó a una temporada, estuvo un par de meses, pero ya se veía el hombre que tenía estas ganas de dedicarse a esto, de interpretar. Luego, más tarde, veremos a ver por qué hasta debutó cantando, cosa que yo he sido testigo, lo he visto además. ¿Qué dices? De todo, absolutamente. Pero sustancialmente que ese año estrenó 13 comedias, y que yo creo que da notar, porque son casos insólitos en la historia del teatro. Había que remontarse a Lope de Vega o por ahí, que en cantidad era parecido a esto. No parecido, porque a Lope se adjudican más de 500 y pasó 150, pero murió a los 50 años, Alfonso Paso. Quiero decirte, lo que hoy día sería un chaval joven con 50 años, podía haber escrito hasta tantas, y el pobre murió a los 50 años. Yo fui mi amigo de él, ya estaba yo en la sociedad de autores, y en fin, quiero decirte que era una persona simpática, y que además se portó muy bien con la profesión. Sobre todo con los actores que empezaban y demás, había que tener en cuenta que con una comedia de Alfonso Paso te daban un teatro. Bueno, pues él también he sido yo testigo de eso. Íbamos a un café que ya no está en la calle Montera, que se llamaba La India, donde iba la gente del teatro después de las funciones. Yo muchas veces iba allí, me lo encontraba Alfonso, que tenía cola de actores jóvenes, sin nombre y demás, que iban buscando una comedia de él, porque te repito que con una comedia de él te daban un teatro. Pues casi nunca se negaba a Alfonso Paso, que yo decía, pero bueno, ¿le vas a dar una comedia a esto? Sí, 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 porque pobre gente, y se ponía a escribir una comedia para esta gente. O sea que tiene un éxito, tiene un mérito enorme, la cosa que como ser humano hizo Alfonso Paso. Luego ya estudiaremos si le benefició o le perjudicó el haber sido tan proclive para estrenar tantas cosas, en fin. Pero cada uno es como es y no lo vamos a cambiar. Este año se estrenan unas comedias que no tengo más redondo que hablar de ellas. Hay un autor que se llama Rodríguez Boudet, que está muy bien, que estrenó un par de comedias, y una de ellas era El charlatán, que era una comedia que tuvo un cierto éxito. Y ya se vislumbraba que era un autor que podía funcionar muy bien. Viene un éxito memorable, que es La camisa de Laura Olmo. Esto se estrena en el Teatro Goya, dirigida por Alberto González Bejer y producida por Vido el Pequeño Teatro. Te voy a hacer nada más una parada, un paréntesis, porque estuve viendo hace dos semanas precisamente una obra de Laura Olmo, La pechuga, la de Sardinacín. Sí, bueno, estas son comedias realistas, pues son sainetes prácticamente, pero con un sentido social. Entonces, claro, era un momento muy malo para estos autores que tenían que decir cosas en el plano naturalmente social, porque había una senzula muy fuerte y naturalmente perjudicaba mucho a la creación. Pero Laura, con la camisa, tuvo un éxito memorable. La gente aplaudió a rabiar y, sobre todo, le saludamos todos como un autor que sería importantísimo dentro del teatro español. La verdad es que después de la camisa no ha habido ningún éxito de Laura que haya superado la camisa. La camisa, se puede decir, que es la obra cumbre de Laura Olmo. Era un chico joven cuando estrenó esta comedia y el éxito fue muy memorable y entró en la historia de la profesión por la puerta grande. Lo mismo que le pasó a otro autor, para mí estupendo, llevaba muy amigo mío, que yo me lo llevé, lo ha asociado todo a trabajar conmigo. Mañas, Alfredo Mañas, estrena Historia de los Tarantos. Después de la Feria de Cuernicabra, que había tenido también maravilloso, traído de la mano de José Luis Anonso, estrena La Historia de los Tarantos. Alfredo Mañas, que era un constructor de teatro estupendo y un tío con una cultura, sobre todo del siglo XIX, estupendo literaria, estupenda, estrena esta comedia, que es Romeo y Julieta, pero en Gitanos. Y tuvo muchísimo éxito y tanto que luego hasta Gades la hizo luego en ballet. Es decir, Historia de los Tarantos, que se ha hecho en cines, se ha hecho en muchísimas cosas, es otra comedia que para un autor como Alfredo Mañas le sirvió muchísimo, lo que luego sería su carrera importantísima dentro del teatro español. Niebla en el bigote es una comedia de Jorge Llopis, divertida. Es más divertido el autor que esta comedia. Esta comedia se queda en una cosa policiaca y no llega tampoco ni a interesar como comedia policiaca y tampoco como comedia de risa, pero es muy buen autor Jorge Llopis. Jorge, no Carlos. Y bueno, y ahora viene la bomba. La bomba me refiero a que este año se estrena La Dama del Alba de Casona. A mí me parece que esa es de las mejores comedias del teatro español y sobre todo la mejor de Casona, sin ninguna duda. La que mejor ha sabido recoger el paso del tiempo. Esta comedia que se estrena en el año 1962, la Traeta Mayo, naturalmente, con digo naturalmente, por todos los éxitos, como vemos los éxitos importantes, los Traeta Mayo, lo vimos con dignas palabras, la primera pasada y ahora con La Dama del Alba. Hace diez años antes se había estrenado en Buenos Aires, porque Casona se fue en la guerra a Buenos Aires. Cuando Margarita Sirgu llega a Buenos Aires y le pide una comedia a Casona, Casona le da La Dama del Alba y Margarita Sirgu la estrena con Alberto Colosas. Bueno, desde el día del estreno es un éxito inenarrable, que se estrena en casi todas, si no en casi todas, pues en muchísimas ciudades del mundo, con un éxito también espectacular. Casona no vino, Casona viene más tarde, un año más tarde, no, no se atreve a venir a España y quiere saber qué es lo que pasa con su comedia, porque claro, a todos los autores, sobre todo cuando pasan diez años y no se ha estrenado, nos da bastante miedo, porque eso tiene la misma vigencia que tenía el día de su estreno, el mismo interés. Efectivamente, cuando se hace aquí La Dama del Alba, eso es un éxito arrollador. Fíjate qué curioso, que yo lo había hecho ya con el teatro universitario, lo había hecho en la universidad. Eso te da idea de cuando yo te decía que el Teu se adelantaba a las comedias que luego se escenarían, pues una de ellas era La Dama del Alba. Yo también la hice con un éxito tremendo, no había un coloquio. El coloquio estaba bien porque eso hace pensar un poco. Era el siguiente, ¿de qué color vemos la muerte? En Casona la muerte es una señora, es una señora de la Andariega, es una señora mayor y va de blanco. En lo miserable recuerdo que la muerte también va de blanco, pero la muerte se ha representado en rojo, en negro sobre todo, y en blanco. Bueno, pues el coloquio es ¿de qué color pintaría usted la muerte? Y me acuerdo que tuvo mucho éxito porque no nos poníamos nunca de acuerdo y cada uno de La Muerte tiene un color. Bueno, pues también piensen ustedes un poco de qué color ven La Muerte. Y de ahí vamos a dejar la reflexión también a nuestros oyentes y la semana que viene seguimos con el año 62. Este año es buenísimo, de manera que seguiremos. Desde luego. Y hay comedias como la Dama del Alba que merece un poco más de tiempo. Has estado muy bien hoy, Juanjo. Porque estoy con la garganta mal. Ah, y por eso has estado bien. Claro. Sí, no, no, pero has estado muy bien. Sí, 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 sí. Has estado estupendo. Has estado muy bien, ¿no? Claramente. Sí, sí, totalmente. Y desde luego, bueno, pues nos hablas de grandes maestros como Casona, de los que cuando terminemos este repaso de los años, tú que los conociste. Y Casona viene al año siguiente, viene Casona. Y ya se quedó en España, encantado de la vida. También le conocí muchísimo y merece un capítulo aparte que habla de Casona, que era un tío fenomenal. Pues, ¿de qué color tiene La Muerte? Era después de tanta risa así, tanta... ¿Qué color ves tú La Muerte? Pues yo ahora mismo no la veo porque viene en los servicios informativos y espero tardar en verla.